Y en otras noticias, el estadio departamental Alfonso López recibirá la Copa Libertadores de América. Acá vendrá a jugar América de Cali ante los arreglos que están haciendo el Pascual Guerrero, su casa natural. Irá a jugar en el estadio Alfonso López entonces el conjunto de la Sultana del Valle. Esta será la fase de grupos de la Copa Libertadores. América hace parte del grupo H junto a Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro de Brasil y Deportivo Guaira de Venezuela. Debutará el cuadro Escarlata el 21 de abril ante el equipo paraguayo del Cerro Porteño. La noticia entonces es que el estadio departamental Alfonso López, que luce la verdad muy bien, esas son algunas imágenes de archivo, luce además muy bien, recibirá entonces el fútbol de la Copa Libertadores de América.